El presidente utiliza el argumento para exigir al Congreso recursos para seguridad fronteriza. El presidente Trump presiona por recursos para seguridad fronteriza. Foto. F. Olivier Joslet. Compartir en 2017, México registró 31,174 homicidios, lo que representa un 26,9% más que en 2016, cuando ocurrieron 24,559, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de ese país. Esto representa el índice de criminalidad más alto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto que ya ha superado en varios récords al gobierno de Felipe Calderón que, por ejemplo, en 2011 registró 27,199 homicidios. Las cifras son utilizadas por el presidente Donald Trump para exigir al Congreso la aprobación de más recursos para la seguridad fronteriza, incluido el muro. Una de las razones por las que necesitamos una gran seguridad fronteriza es que el índice de homicidios en México creció en 2017 en un 27%, 31,174 personas fueron asesinadas. Un récord, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Twitter. El presidente Trump volvió a criticar a los demócratas y los acusó de querer «frontera abiertas» en contra de sus intenciones de tener una «máxima seguridad». También volvió a pedir respeto por ICE, respeto por ICE y a nuestros profesionales de aplicación de la ley. Una de las razones por las que necesitamos una gran seguridad fronteriza es que México se murió en 2017 en 2017 aumentó por 27% a 31,174 personas que fueron asesinadas a recordar las demócratas y una gran seguridad fronteriza. I want maximum border security and respect for ICE and our great law enforcement professionals, arroba Fox News, Donald J. Trump, arroba Real Donald Trump, Juli 31, 2018 El reporte del Inegi indicó que las entidades que concentraron mayor número de homicidios fueron el Estado de México, con 3,046, Guerrero con 2,575, Guanajuato con 2,253, Chihuahua con 2,222 y Baja California con 2,43. En la primera entidad operan varios grupos criminales que tienen controlados municipios como Ecatepec, mientras en el segundo están las playas de Acapulco, mientras que los dos últimos son estados fronterizos. Desde el fin de semana, el presidente Trump ha presionado para que el Congreso haga cambios en leyes migratorias y apruebe los recursos para incrementar la seguridad en el borde con México, así como la construcción del muro, sobre el cual no ha vuelto a señalar que será pagado por el gobierno del vecino del sur, que el 1 de diciembre tendrá con Andrés Manuel López Obrador una nueva administración. Piden reportar a indocumentados con ICE a la salida de, 31 de julio de 2018 los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018 Abuelita indocumentada no aguanta y muere bajo custodia de ICE 31 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 USCIS devuelve miles de solicitudes de visas H1B no seleccionadas. 31 de julio de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 Familia Angelina y Llor a la deportación del padre a Guatemala 31 de julio de 2018 Los 7 mejores zapatos de suela ancha para quienes sufren 26 de julio de 2018 Trump cerrar el gobierno es un precio muy bajo para 31 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Esquina migratoria usaba una green card falsa y le quitaron 30 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Se le hace el milagro, tras 20 años de espera 1 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 USCIS canceló castigo a inmigrantes con green card por ayudas federales 31 de julio de 2018 32 de julio de 2018 32 de julio de 2018 32 de julio de 2018 33 de julio de 2018 34 de julio de 2018 34 de julio de 2018 34 de julio de 2018